Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una temperatura que oscilará entre los 12 y los 24 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y cielo despejado sobre territorio queretano. Pronóstico por municipios. En Corregidora se espera una jornada con temperatura variable entre los 11 y 24 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y una racha de viento en dirección al noreste que alcanzará los 24 kilómetros por hora. Tolimán, mínima de 16 grados centígrados y máxima de 28 por la tarde, con una racha de cielo despejado y fuertes vientos en dirección al noreste que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora. San Juan del Río. La temperatura oscilará entre los 13 y 21 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección al noreste de 26 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital. Jueves, mínima de 8 y máxima de 25 grados centígrados, con una racha de cielo despejado y viento en dirección del noreste que podría alcanzar los 22 kilómetros por hora. Viernes, se pronostica cielo despejado, una mañana fresca con mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 27 por la tarde, con una racha de viento con cielo despejado que podría alcanzar los 18 kilómetros por hora.